¡Bienvenidos! ¡No te asentan al olvido! ¿Quieren una perversa? ¿O un helado de cereza? Bien llegados al hotel Con la forma de un coctel Donde tu seguridad se paga con libertad No se sientan muy mal Este no es vuestro final Tenemos un pato celestial Para todo buen animal Bienvenidos al hotel de vinilo Donde siempre tendrás asilo Aquí podrás bailar Beber, dormir y cantar Póngase cómodo En este éxodo Sienta la calidad De la muerte y soledad Oh, oh, oh Aquí hay sitios para más Puedes empezar a tomar Siéntate como el mandas ¿Qué es lo que quiere ordenar? Devolver su libertad No se admite Mejor que él medite Y pague con su voluntad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bienvenidos al hotel de vinilo Donde siempre tendrás asilo Aquí podrás bailar Beber, dormir y cantar Oh, oh, oh Póngase cómodo En este éxodo Sienta la calidad De la bella soledad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te advertí Que no podrías salir de aquí No podrás No podrás No volverás a mirar atrás En este pequeño hotel Cuando tenía bajo nivel Antes era un cuartel En la guerra del papel Por eso usamos vinilo Con posturas al hilo El mejor destino Tan caro como el marfil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si podrás bailar Beber, dormir y cantar Oh, oh, oh Póngase cómodo En este éxodo Y sienta la calidad De la bella soledad De la bella soledad De la bella soledad Te advertí Que no podrías salir de aquí No podrás No volverás a mirar atrás Te advertí Que no podrías salir de aquí No podrás No volverás a mirar atrás 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 Teет el día It's time Te約 de tiempo No volverás a mirar atrás La bella soledad Gracias.